¡Nueva Water Bubble de Cife! ¡Una burbuja balón que mola mogollón! ¡Juega en la calle, en la piscina o en la playa! ¡Rellénalas una y otra vez! ¡Apunta, dispara y ¡plop! ¡Batallas en remojo y diversión aseguradas! ¡Son fáciles de llenar y se cierran solas! ¡Diversión sin límites con Water Bubble de Cife! ¡Lo que mola es Cife!